Música Bueno, estoy acá en la entrada de Ushuaia Esperando que me pasen a buscar para ir de excursión a Puerto Almanza Vamos a hacer la ruta de la Centolla Todos estos buses que ven que están pasando y todos los autos van al Cerro Castor, al centro de esquí Y ahí ya está amaneciendo, son las 9 y 20 de la mañana Hay un poquito de viento, pero la verdad que está muy lindo el día Y miren que lindo amanecer que tenemos acá Música 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 Bueno, hicimos una paradita acá en Harwen, que es un centro invernal Que hay una destilería de gin y un museo de motos La verdad que está buenísimo este lugar para parar, que da unos 30 kilómetros de Ushuaia Y es muy interesante, ya me tomé una copita de gin Aprovechando que hoy no manejo Este, te dan gin para degustar Acá en la zona del valle hace muchísimo más frío que en la ciudad Debe de ser unos 5 grados de diferencia Por eso se mantiene mucho más la nieve Y se mantiene todo más congelado Música 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 Es increíble, yo vengo en el verano a pescar a esta laguna Y ahora está toda congelada Y se puede caminar Arriba Música Laguna Victoria Bueno, una linda paradita acá en la laguna Victoria Congelada A tomar un cafecito Comer algo La verdad que muy lindo Nunca había venido en invierno acá Yo vengo en verano a pescar Está buenísima la laguna Totalmente congelada, totalmente blanca Y este es el lugar de camping en verano Se acampa acá Y este, yo he venido varias veces a acampar Bueno, río Larcifasaj En invierno Este es otro de los lugares que suelo venir en verano Esta vez Vine en excursión en invierno Está ahí semi congelado Ahí se nota bien la parte que está congelada Y allá hay unos caballos Son caballos salvajes De este río hay un par de videos en el canal El que me acuerdo es el de la cascada Y no recuerdo si hay algún otro Como siempre les digo El invierno es otro paisaje Está buenísimo Usoy en verano Y Usoy en invierno también Este es un lugar de acampe He venido en verano acá a acampar Estos son los fogones Que son para los lugares Donde está autorizado hacer fuego Como este Camino al manza En la ruta J Y varios lugares así Como yo nunca había venido Al manza en invierno Y este es uno de los motivos Por los que no he venido Está súper congelado el camino Toda la ruta J Está súper congelada Así que por eso Es mejor Venir en excursión Uno puede venir por su cuenta Pero en invierno Lo mejor Es venir en excursión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Che Vos debés comer centolla Este vive a centolla A mejillón Arróbalo Arróbalo Vino enseguida Ahí se están sacando fotos Con el cartel de almanza ¿Qué pasa? El gatito El gato negro Eh, mi amor Eh, mi amor Acá está la trampa de centolla Y allá está Puerto Williams Enfrente Ahí los dientes de Navarino Isla Navarino Puerto Williams Isla Gable Y todo lo que es almanza Y el camino congelado Y el camino congelado Bueno, está la parte del puerto Del puerto de almanza Donde están los barquitos Pesqueros Donde están las trampas de centolla Yo en un video Les mostré Esta parte Creo que es el mismo video De la cascada Nada más que ahora Es invierno Ahí están las trampas de centolla Los barcos pesqueros Y creo que ahora vamos a ir a comer algo De la producción local Acá en Puerto almanza Hay producción de centolla Mariscos Variados Mejillones Vieira Es un pueblo pesquero Este es el muelle de Puerto almanza Acá están todos los barquitos pesqueros Y allá se ve el pueblo Y allá está la escuela Y toda la zona Que está la fuerza de seguridad Es decir, está prefectura Policía Y la Armada Argentina Ahí está el barco de prefectura La lanche Bueno, llegamos a un lugar que se llama La Oveja Donde vamos a almorzar Terrible lugar este Nunca había venido acá La Oveja Siempre pasaba por abajo Allá abajo pasa la ruta Y tenés toda la vista del canal Allá hay un domo Que después voy a pasar a filmarlo más de cerca Y el canal Y acá para Sentarse a mirar un rato Bueno, recién hicimos El pedido De comida Vamos a comer salmón Allá hay unas ballenas Ahora les voy a hacer zoom con la cámara Ya que tengo la cámara Es impresionante Se ven ballenas desde acá Ahí están las ballenas Ahí mostró la cola Ahí, perfecto La agarré Pero Impecable Ahí está Ahí de vuelta Sí, para el video ya me quedan Yo estoy viendo una acá en diagonal Son dos Ahí mostró la cola Ahí mostró Tres son Tres Bueno, acabamos de ver unas lindas ballenas Ahora vamos a hacer una caminata Sí Sí hehehe bueno, esta la cascada de los duendes ahi atras de el es la la cascada que esta aca en la zona de Almanza esta buenisimo este lugar estan todas las estalactitas esas ahi la cascada que no le se calcular bien la altura pero debe de tener unos 12 metros mas o menos y todo congelado y por congelarse la piedra simboliza la isla de tierra del fuego la sal de mar la llama de los antepasados y los frutos que ellos recolectaban Bueno, ya comí algo El salmón Ahora vamos a ir a un domo Este es un domo De acá de la oveja Que lo Lo adquilan con reservas Para pasar la noche Acá con vista al canal Terrible el lugar este La verdad Un lujo Acá está el baño Completito Por acá tiene vista al bosque La salamandra Un lujazo Tipo cocinita acá Una heladerita Un lujo Y la vista Esta gata es increíble Le hace guía Acá viene un perro Pero la gata viene de allá Y me acompañó hasta Hasta el lugar donde se come Que de paso les digo que Comí espectacular Una entrada De mejillones Y después un salmón De acá del canal Beagle Un salmón Silvestre De la zona de Moat Salmón salvaje Altamente recomendable Este lugar para venir a comer La oveja De la noche Gracias por ver el video